¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Por qué estáis bastante bien? Me has contado el avance del capítulo final, el capítulo número 12 de René y Flops, en la cual... Tengo miedo, tengo miedo a lo que va a suceder. Pero antes, vamos a resumir el capítulo número 11, en la cual pasaron muchas cosas y nada buenas, obviamente. Porque aquí cuando pasan cosas buenas, no suelen ser. Bueno, el capítulo empieza, como sabéis, con la muerte, con la cotización de la muerte de Monfa y Kura-sensei, en la cual... No pude, no pude. O sea, encima me hacen recordar las finales de Monfa, la cual me hizo ayudar todavía más. Pero bueno, las chicas estaban ahí, estaban todas tristes. Karin se hacía la fuerte, pero no pudo aguantar lágrimas. Al final van todas al siguiente nivel. En la cual... Pues en el siguiente nivel era la escuela. Karin había abierto la puerta y era la escuela. Están en la escuela y nada, a veces los que quieren romper el chinchín, ¿os acordáis? Y nos ha querido Sagi, acaba salvando a Jina, que casi la atacan y acaba salvando. Empiezan a buscar la salida, la cual quien se subía arriba del todo y al tejado, básicamente. Pero, básicamente, no encuentran nada. O sea, no encuentran una salida. El suelo a su par empieza a caerse poco a poco. Y de repente aparecen dos mariposas que señalan el camino, por así decirlo. Recordemos que aquí, de hecho, Sagi lo recuerda. Dice, eh, esta mariposa la he visto antes. Cuando vine para encontraros, me guiaron hacia vosotras. O sea, que básicamente esa mariposa... Aquí hay teorías. Yo considero que está bien esa teoría. Y de hecho, yo misma también propuse esa teoría. En la cual eran las dos mariposas. Hay dos mariposas. Una, entendemos que sea Aoi o Ai. Más seguro que sea Aoi. Y la otra era Monfa Sensei. Que estaba guiando el camino. Van, pasan al tejado. Y de repente vemos que está todo plagado. Y la siguiente puerta. Y pues nada, hay un montón de robots. Y no saben cómo pasar sin que se les vean. A lo cual Karim dice... Iré yo. Irina también va. Se atacan unas alas súper mágicas. Y van las dos a combatir con todo. Mientras, dice que Amelia y Asahi se vayan. Que Amelia es la que guía. Y todo. Y que no puede dejarlas... Y que no puede... No puede quedarse aquí ni nada. Tiene que irse a guiarla Asahi. Acaban yendo. Asahi estaba terco. Que no quería irse. Y que al final acaban prometiendo de que se vayan juntos. Que no se irán solos. Vale. Pasan la puerta. Y aquí lo que hace nuestra querida... Nuestra querida... Irina. Es... Cerrar la puerta y romperla. Lo cual que dije... No me puedo creer. No me podéis hacer esto, coño. No me podéis hacer esto. Se quedan ahí encerradas. Empiezan a combatir. Empiezan a reventar, la verdad. Empiezan a reventar bastante bien las chicas. Hasta que... Pues nada. Seguen combatiendo. A paralelo. Amelia y Asahi se van a la biblioteca. Donde se encontró con... Bueno, se encontró no. No estuvieron estudiando tanto tiempo Amelia y Asahi. Para lo de kanji. Para escribir. No me acuerdo cuál era el examen. Ahora mismo no me acuerdo cómo era. Y... Bueno. Es que nada. Aquí de repente recibe algo Amelia. Un mensaje. En la cual vemos que es un mensaje despedida. De Irina. Y de... Y de Karim. Yo personalmente tenía... No voy a mentir. Lo dije en directo. Tenía las lágrimas en los ojos. No lloré. Las... Me encantan los personajes. Me encantan los personajes. Me encantan los personajes de Ryan Flops. Pero... Pero... Para llorar la muerte de Irina. O de... O de la misma Karim. Iba hasta difícil. Porque lo que lloré de verdad fue con la muerte de Monfans. Ahí sí que lo lloré de verdad. Pero bueno. Volviendo al tema. Se quedan sacrificando. Y vivimos el último momento de combate. En la cual vemos que están combatiendo. Están cansados. Descansando. Porque están casi sin energías. Y se ponen a combatir. Porque las quedan detectando. Y Karim empieza a revivimentar. A este Irina igual. Hasta que de repente ya Karim como sabéis tiene un límite de poder. Y se acaba quedando sin poder. Y acaba cayendo al vacío. Y todo Raúl lo acaba atrapando. Y acaba muriendo Karim. Irina con todo el cabreo y todo. Acaba explotando de poder. Y acaba remontando a todos. Pero también se acaba quedando casi sin escapatoria. Y tal. Y empieza a aparecer más y más y más. A lo cual Karim. Hasta la cual Irina se acaba también. Acaba siendo atrapada. Y acaba muriendo. A todo eso también a par. Vemos que había llegado la amiga de la doctora. Como yo le voy a decirlo. Estaba en el doctor. Y vemos que están haciendo todo. Y que necesitan ayuda. No sé en qué. Pero en algo importante va a ser. Que justo en ese momento que llegó. Ponía la muerte de Monfa. Que es solo como continuó al principio del capítulo. Pero volviendo al tema. Amelia le transmite el mensaje a Sagi. De Karim y de Irina. En la cual les cuenta todo. Lo de que gracias para él. Por haber aparecido. Y que no sabía lo que era amor. Hasta que pasó día a día. O sea lo mismo que dijo con Monfa. Que ha sido lo mismo. Bueno las mismas palabras. Pero más bonitas. Otras palabras más bonitas también. Al final se acaba despidiendo. Y acaba muriendo cada una de las dos. Y pues de repente. Este Sagi dice que se venga Amelia con él. Que al menos. Que tiene que haber al menos alguien. Amelia dice que no puede ir. Aparecen los robots. Y pues acaba empujando a Sagi. Empujando no. Acaba dejando caer al vacío. A Amelia Sagi. Y Amelia se queda ahí. Le rodean los robots. Y pues. Se ha acabado todo. Que de hecho. Me encantó. Que Karin y Irina. Mientras estaban descansando. Estaban hablando. Se enamoraron. De Sagi y tal. Aquí no recuerdan todo. Lo de una fue por las barras. Otra fue por. Lo que fue. Porque su padre no le felicitó por su cumpleaños. Y que se fue corriendo. Y que se fue corriendo. Y que se fue corriendo. Y que todo esto es. Recordemos recuerdos de Ai. Pero bueno. Volviendo al tema. Las dos dicen. Ojalá. Me hubieses pedido con un beso. Pero si le daba ese beso. Sabía que no se iba a ir. Y Amelia le dio un beso. Antes de despedirse. Dio un beso. Pero en el cachete. No en la boca. En el cachete. Y nada. Y que también recuerda. Gracias a él. Gracias a Sagi. Este. Nosotros queríamos Amelia. Se enamoró. Por lo de cómo se sobreesforzó. Y tal. Por él. Y que. Y como. ¿Cómo se llama? Y como decía. Que esa parte tuya. Una parte de ella. Que tú la consideras mala. De ti misma te odias. Pero que tiene una parte buena. Así que. Eso también le cambió. El pensamiento de nuestra querida Amelia. Pero bueno. Repito. Le dio un beso. En la mejilla. Y se despidió. Y ya. Y así ha acabado el capítulo. La verdad. Si nos dejó. Conte un consejo. Otra vez. Pero. En resumen. Han muerto todas. Por la puta de hoy. Me cago en la hostia. Todas por ver a una niñita. Todas por ver a la niñita de hoy. Que es especialita. Perdón. Pero bueno. No se han muerto todas. Han muerto ya todas ya. Esto queda a hoy. Y ahí. Me hizo gracia. Que la única que la ha besado bien. Bueno a ver. La única que ha besado ha sido Amelia. Y. Y Monfa. La única que ha besado bien en la boca. Ha sido Monfa. Luego en el cachete obviamente ha sido Amelia. Y Karin. Y Irina. Nada. Cero. Ni un besito. Ni nada. En fin. Repito. Han muerto todas. Y. Ahí se acabó el capítulo la verdad. Me dejaron con. Es que dejaron todo el hype. Es que no pueden dejarlo así. De verdad. No se puede hacer. En fin. Capítulo número 12. ¿Por qué no te pones al menos unos pantalones? Fue Aoi. Quien apareció ante Asahi. Cuando finalmente llegaron a su destino. Con la guía de Aoi. Que ha recuperado. Su apariencia habitual. Se dirige al lugar donde es importante para Asahi. Sin embargo. Lo que Asahi. Vio en el camino. Fueron los recuerdos. Y pensamientos de alguien importante. Para él. Que no conocía. Uff. A ver. No me hagas llorar. El capítulo final. Que tiene pinta que lo va a hacer. Porque es que ya estoy viendo estas imágenes. Y ya me dan ganas de llorar. Pero bueno. Bueno. Empezamos aquí a Asahi llorando. Me ha empezado muy bien. Me imagino que estaba aquí cuando cayó a. Cayó al suelo. Y pues está llorando de que ya se ha ido. Se han sacrificado. Monfa. Karin. Irina. Y ahora Amelia. Pues estará llorando. Me vamos a Aoi. También. Que ha recuperado. Esto va a veces ser su mentalidad. Y esperando a Asahi. Lo que me recuerdo es de Aoi y de Asahi. Que estás enrojado Asahi con Aoi. Más recuerdos con Aoi. Asahi y la adolescencia. Y pues aquí imagino que está hablando Asahi con Aoi. El actual. Con Aoi. Es que va a ser muy triste. Va a ser un capítulo muy triste. Muy triste va a ser. Es que... Preparados. Y nosotros el balance lo comentamos y lo traducimos. A ver que nos trae. Es que va a ser un capítulo muy triste. Y es que me ha creado. Y es que me ha creado. Y no te preocupes de ir. Aasi. Y no te ha creado. Y no te ha creado. Y no te ha creado. Y es que me ha creado. Y es que me ha creado. Gracias, Asahir! ¿Qué? ¿Asahir? ¿Ah? ¿No te ha gustado? Todos me han enseñado. ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería decir? ¿Qué debería decir? ¿Y eso? No me da mal. ¿Que? ¿Qué debería decir? 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 Vale, a ver. Mi garganta. A ver... Es que... Es que ya... Ya te lo hice todo, tío, ya te lo hice todo. Va a ser triste. Va a ser triste. Encima, el avance lo hacen todas. Todas, todas. Me refiero, todas. Para mí, Mai hace el avance. Va a ser duro, ¿eh? En fin, empecemos. Vemos unas escaleras. Eh... Puntuple, gracias. Vemos unas escaleras. Vemos a Asahi arriba. Esto se parece en el recuerdo del pasado. En realidad, Asahi, con Ai. Están hablando los dos. Y, pues, este Ai molestándole a Asahi. Y, pues, Asahi un poquito nervioso y tal. Pero bueno, están hablando. Ahí se levanta. Y se va, me imagino, para su casa. Vemos que aquí están viendo el collar que tiene a Asahi en su cuarto. Lo está viendo. Hay veces el que le gusta. Asahi le está preguntando que si le gusta, imagino y tal. Están caminando los dos. Están como de compras. Bueno, ahí está esperando a Asahi. Y ya lo va a comprar a Asahi. Lo cual, Asahi, vemos que ya viene sonrojado. Le ha comprado el colgante, seguro. Vemos que están hablando los dos. Y Asahi, estás enrojado, eh. A ver. Claro. Si le vas a dar un regalo a alguien que te gusta, pues, normal. Luego, aquí, ahí, de repente, cambiamos de escena. Vemos a Asahi tumbado en cama. Muy mal. Y, de repente, llega el padre. Y, pues, como que Asahi cambia la cara. Haciendo como que está bien y tal, ¿sabes? Pero el padre se olía, algo seguro. Vemos ahí que está ahí en cama. Asahi viene corriendo a la escuela. Y le viene corriendo, pues, y ahí se hace la fuerte. Es que esto es lo que te va a doler más. Porque, encima, vas a ver que ahí está mal. Y la vas a ver haciéndose la fuerte, tío. Le está dando las platonas a Asahi. Quiere comprar también mini platonitos. Que muy bonitos. En fin. Eh... Nada. Dice que, imagino que dirá que si está bien. Y si dirá... Mentira. Me mente. Estoy bien, estoy bien. Asahi está asustado y tal. Y que dice que no se preocupe. Vemos que está nevando. Vemos a Asahi. Ahí los dos. Y acá... Bueno. Aquí todo esto ya está en silla de ruedas, ¿sí? Con este, eh. Se la ve ahí. Está en silla de ruedas. Y Asahi le acaba dando su banda. Ay. Y los dos felices. Es que... No. Porque me vienen recuerdos de vida. Aaaaah. En fin. Vemos aquí a Asahi despidiéndose. De ahí. Es que ya mira la cara que tiene ahí. Tiene una cara de... Que me voy a morir en... En... Como parpadee, muero. Vale. Otro recuerdo. Bueno. Más que otro recuerdo. Imagino que sea la llegada de cuando cayó al vacío Asahi. Vamos a hoy. A hoy está como triste. Como que disculpándose, imagino. Porque... Pensará que es su culpa todo. Y Asahi como... Perdonándola. Y de hecho lo va a perdonar. Porque es que no tiene nada de culpa... Este a hoy. Veamos los cerezos. Vemos a Asahi subiendo. Y vemos a alguien arriba. A alguien. La vemos arriba. Y Asahi pues... A ver. Da a entender. Da a entender que va... Que va a suceder ahí. Se da a entender. Vamos. De comillas. Pero bueno. Vamos a ver. Empecemos. ¿Qué va a pasar? Empecemos. Que... Se encima es el último... Es la última vez que hemos escuchado el opening en el avance. Bueno. Empieza Monfa Sensei. ¿Quién es mi día que empieza? Monfa Rikura Sensei, por favor. Asahi-kun. Asahi-kun. Espérate. Un momento. Se ve un poco el volumen. Vale, ya. Asahi-kun. Asahi-kun. No tienes que detenerte. Quienes que seguir adelante. Quienes que seguir adelante. ¿Ves? Sé que tú podrás. Poder. Vale, Karin. No miras que me va a hablar en orden de muerte. Por favor. Asahi. Eh... Conseguirás lo importante. Dice Karin. Tu se que podrás cambiar el mundo. Seguro. Si sigues así. Si sigues así. Irina. Eh... Vale, espéte. Vas a decir que, espéde. Si por un casual lo olvidas. Sé que ocurrirá... Sé que podrás. Eh... Cómo decirlo. Yo estoy feliz de haberte conocido Amelia, no te olvides de nosotras Esperate, es que ahí no entendía que ha dicho Amelia, un momento Porque lo sabemos todo de ti Sabemos lo que te esfuerzas Vale, Aoi, habla ahora Asagi con yo, nosotras Somos felices de haberte conocido Así que, gracias Asagi No, vale Ya que la última muerte que vamos a ver va a ser la de hoy Me cago en mi puta raza En fin Ahora habla Aoi, Asagi Ah, te dije que no vinieses Todas me enseñaron Camino Que no debo detenerme Que no debo detenerme Que, vas a decir, lo que da igual lo que pase Que, vas a decir, lo que da igual lo que pase que tengo que seguir adelante, así que No volveré a detenerme Aoi Aoi Yo 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 Eso Se va a dar Se va a dar Se va a aclarar La verdad Se va a dar Que se va a dar Y es que encima justo con el yo Yo Y Y Y es el árbol de cerezos por favor bueno avances en todas en el próximo capítulo de arena y flops el capítulo final al menos ponte unos pantalones o unos calzoncillos está bien pues poner almas sí pues así que me acabo de acordar que no he hecho el avance normal así que viene bien que me olvida aquí buena de mí buena y en fin vamos a ver todo al menos vamos a pedir con el final mierda a hoy asahi vale hablan tanto este a hoy como como aquí dicen el tiempo que pasé contigo y con las demás fue muy divertido y estás aquí gracias entonces y me voy encima tenía que dejar el avance final para el alarma de mierda es que me canta la hostia visión número 12 podría ser menos para todos los calzoncillos veis no para ti en fin ese es el avance final de los dos que se me ha olvidado poner primero el de anime pero bueno es eso vamos a ver quién va a traer el final se viene fuerte emociones así que proponen ese pañuelo que tiene ahí bien engordado propárenlo porque le va a hacer mucha falta con el final que se nos viene nada más que decir rené frost me ha gustado bastante el giro de drama que ha pegado toda toda el salseo que ha habido todas las teorías que nos hemos pegado aquí está bien pues se nos acaba gente se nos acaba así que a esperar el miércoles que nuestro capítulo minuto ha sido un 9 de 10 que está casi perfecto por no decirlo perfecto está genial así que pues nada a esperar repito a esperar que nos trae que nos va a deparar este final de de rené flops y que yo sigo con la confianza de que las doctoras consigan la forma de materializarlas con tipo código lioko no me voy a cansar de decirlo a todas y que esté en la vida real por favor lo único que pido no pido nada más es único que pido así que yo que lo dejo gracias a todos por acompañarme hasta tres meses y nos vemos hasta la próxima y